¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Y que aquel amor se te escapó que había llegado Y ya no me sentías que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que te han ido para siempre Me dediqué a no verte Yo me hice de mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Quise detenerte Y cuando regresé te había perdido para siempre Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¡Suscríbete al canal!